La Montaña de María Leónza 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 la resolución 137 que es la que tiene el contenido de las cartas agrarias a través de esas cartas agrarias entonces se comenzó otra vez el proceso de indagar todos estos expedientes de solicitud de tierra y bueno es así pues con ese decreto que se nos otorga a nosotros una regularización y es en el 2004 pues con la carta agraria que nos entregó el comandante Leone que presidía para aquel momento el Instituto Nacional de Tierra logramos avanzar y ocupar la tierra pues un 19 de febrero del año 2004 nosotros aquí estamos interpretando ese clamor pues que algunos intelectuales habían hecho sobre la idea de sembrar el petróleo y que muchas veces decir vamos a sembrar el petróleo no se entendía como tal porque o sea parecía como algo paradójico pero sembrar el petróleo es precisamente lo que estamos haciendo nosotros tratar de que ese recurso se haga se le dé un uso de permanencia en el tiempo y no hay otra forma de hacerlo de esta manera pues de utilizar un recurso que proviene del petróleo pero para sembrar la alimentación nosotros estamos como se dice pues interpretando este clamor que una vez más pues nuestro máximo líder el comandante Hugo Chávez Frías lo viene reiterándolo y nosotros pues este en aras pues del compromiso moral que tenemos con nuestra patria el compromiso que tenemos de alcanzar esa soberanía agroalimentaria entonces nos hemos dado la tarea de desarrollar en estas tierras en estas 690 hectáreas que tenemos todo un proyecto de diversificación de siembra aquí estamos destinando 400 hectáreas para el sembradío de leguminosas, de cereales en la época de invierno y en la época de norte de verano la estamos sembrando de leguminosas específicamente de caragota y de frijol y el resto de las hectáreas las tenemos destinadas para ganar a doble propósito ahí estamos produciendo carne, estamos produciendo leche con la firme intención que a futuro pues podamos mejorar el rebaño mejorar la infraestructura, mejorar la tecnología buscar ese apoyo para alcanzar entonces a través de la inseminación artificial la reproducción del rebaño tenemos un área sembrada de frutales específicamente de aguacate, guanábana tenemos guayabas, tenemos limón persa, naranja en esa diversidad de cultivos poder nosotros más allá también de proveer de alimento al estado como gobierno para que por la vía en que se considere mucho más expedita le llegue a la comunidad a precios accesibles también es cierto que eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los 85 socios y socias que conformamos la organización y más allá por supuesto y eso lo venimos haciendo de una manera muy comprometida es hacer extensivo ese beneficio a nuestras comunidades a las organizaciones sociales, a las instituciones educativas, deportivas, culturales que de otra manera pues vienen desarrollando una actividad y nosotros pues estamos sirviendo de colaboradores de ellos estamos compartiendo con ellos lo que tenemos, no lo que nos sobra con esto decimos pues que en un futuro no muy lejano cuando tengamos mejores ingresos, mejores producciones entonces ese apoyo pues a nuestras comunidades a las organizaciones que vienen haciendo un buen trabajo en función de construir este socialismo podamos nosotros coadyuvar con ello gracias 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 gracias